Para echarse un chac, primero le echan salecita en la mano, ok? Salecita. Después agarran el limón que siempre le ponen los bartender encima. Lo agarran. Que prueban tantito. Nunca respiren por la nariz. Siempre nomás con la pura boca. No piensen, no piensen nada. La sal. La sal corta todo y después su bebidita regula. Todo normal. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Al cien! El tío irá echándole la comidita. Una sopita, dijera. ¡Fierro! ¡Fierro, parientón! Que ahorita al verme lo traemos alterado también.